Esta canción se la dedico a los que caminan conmigo A la madre que me parió y a cada uno de mis hijos A mi viejo allá en el cielo los consejos que me dijo Gracias a tus enseñanzas si la cago me corrijo Fijo el ojo, voy a todo, consigo mis objetivos Nos zumbamos y si fallamos desciframos el acertijo, mijo Desciframos el acertijo, mijo Gracias Yo te voy a dar lo de cómo es que el barbo opera Pa' que nosotros caigamos en tiempo Pa' hablarte claro, pensé que estaba odio Que se me perdió el camino y que me traicionó el destino Me sentía roto, bien solo y vacío Veíamos, pero con todo el mundo siempre estaba aborrecido He aprendido que el dolor a veces parte del proceso Que uno puede hacer de todo lo malo es hacerlo en exceso Toma bien las decisiones y es que está la diferencia Dios te aprieta no te ahoga pa' que tú crees conciencia Gracias, bendición y gracias por todo lo que nos pasa Tiene una razón Yo sí he cogido cantazos en esta vida, me he dado duro contra el piso Pero Dios quiere que siga aprendiendo de mis errores, haciendo mi hombre en el camino Porque soy igual que usted, el agua no puedo hacer vino Yo solo soy otro humano en esta tierra, que aunque hable de amor y paz no puedo evitar la guerra Pobre de aquel que a lo mantenerse a ferro y prefiero reírle en un coro y a llorarle en un ferra Aunque uno pone y dispone No es como uno supone No es pa' que tú le cuestiones Si él nos quita y él nos pone Gracias, bendición y gracias Todo lo que nos pasa Tiene una razón Hacho, gracias Bendición y gracias Todo lo que nos pasa Tiene una razón No es malo It's so good it's so love coming from above But it's not, we don't stop, but you stay on top Con la mía, se la vi, we don't fuck with love Living free, guaranteed we don't fuck with love It's so good it's so love coming from above It's not, we don't stop, but you stay on top Con la mía, se la vi, we don't fuck with love Gracias, bendición y gracias Todo lo que no pasa tiene una razón Hacho gracia, bendición y gracia Todo lo que no pasa tiene una razón Hacho gracia, bendición y gracia Todo lo que no pasa tiene una razón Hacho gracia, bendición y gracia Todo lo que no pasa tiene una razón Gracias, bendición y gracia Hacho y me siento cabrón, en serio Hacho y me siento cabrón Mi amigo, los bendidos, los que están, los que se han ido Brillando, brillando, alumbrando en el camino digo Yo y Santiago, pa' eso existido Conmigo Bendición y gracia Bendición y gracia Agradecer Bendiciones Bendición y gracia Bendición y gracia Buenas noches, gracias Bendición y gracia